Damos la bienvenida, el frío, a Gonzalo Maire Palma, a su examen para obtener el grado de doctor en filosofía, convención en estética y teoría del arte. El proceso, más o menos con lo que tú me indicas, vamos a partir con una exposición de unos 30 minutos aproximadamente, posteriormente vienen las preguntas de los profesores, luego de eso te hacemos salir a ti y al auditorio, con el propósito de que los profesores debatan sobre tu presentación, tu trabajo. Posteriormente, te hacemos ingresar, los profesores te vienen el informe que le daban al respecto, te hacen los comentarios al respecto de tu trabajo, y luego de eso se te enchergan las notas finales. En eso consiste el proceso. ¿Los informes no están poniendo, los informes nuestros? Yo los tengo para enviarlos, para leer notas. ¿Están listos? ¿Yo? ¿Listo. Yo no los he recibido, por lo menos, pero a la medida que imprimen en un rato máximo. Entonces, en eso consiste el proceso, así que... Perfecto, perfecto. Magdalena, mi chico, ¿me escuchas? ¿Me ves? ¿Me escuchas? Sí, escuchamos. ¿Y ver? No. No. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Ok, ya, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la presentación y la defensa de esta tesis, y quisiera presentarlas a la comisión. A mano izquierda de ustedes está mi chico, y a mano derecha, Magdalena. Creo que no se pueden ver de acá, pero está en la comisión mi profesor patrocinante, el doctor Cristóbal Jorzafel, el doctor Rodrigo Zúñiga, la doctora María Elvira Ríos, y la doctora Eugenia Brito. No lo pueden ver aquí. Pero acá estamos. Está, está. Acá se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, escuchamos bien. Perfecto. Entonces voy a dar lectura de mi presentación. Preparé, no solo para la comisión, sino también para el público, un breve PowerPoint de la exposición, que ustedes también tienen en sus correos, que se los he enviado. Bueno, entonces, mi investigación se titula El Ukiyo-e en los límites de la imagen, estudio sobre la colección de estampas japonesas clásicas de la Universidad de Chile. Y mi investigación doctoral, definida muy escuetamente, encara un estudio sobre la categoría de imagen en el Ukiyo-e, desde la colección chilena. Esto es, fundamentalmente, a partir de los modos en que se ha pensado el objeto. Esto es, la construcción de definiciones y formas de asociación. Las tiranteses y fricciones que genera su convivencia y administración con otros conjuntos de piezas adyacentes. Y, finalmente, la tentativa de sugerir nuevas rutas de experimentación y abordaje. Debido a los límites propios del sistema de implicaciones con los que se ha estudiado. El estatuto de la imagen, como ya puede aventurarse, es la razón reflexiva fundamental de mi informe y supuso una doble hélice de indagación y entrecruce. Por una parte, la imagen conjugó el lugar de una dotación de sentido y génesis de estrategias hermenéuticas, a caso de configuraciones categoriales universales, en los abordajes convencionales del Ukiyo-e. Fundamentalmente, trabajé en lo que es el sistema taxonómico de E.R. Fenolosa. Y, por otra, también, la imagen es ocasión de visibilización de los límites de aquel sistema de saber sobre el objeto, el horizonte epistemológico en que se enmarca el tratamiento de las piezas a nivel local y el espacio de posibilidad para la proyección de nuevas trazas. Las imágenes que voy a mostrar son parte de la colección y la mayoría fueron las que utilicé en la investigación. La extensión y orientación de la defensa de esta tesis está desglosada de la siguiente manera. Primero, es poner un vistazo a vuelo de pájaro, ciertos elementos conceptuales y metodológicos que, en una primera indicación, son discutibles. Luego, ya de lleno, entrar al desarrollo argumental, suborientaciones más importantes de la investigación, siguiendo las dos grandes fracciones en que se divide y se ha ensamblado mi informe doctoral. Pues bien, voy a empezar con un primer punto importante, que es la cuestión de la obra, museo y orientalismo. Se podrá advertir, desde una lectura inicial, que, ineludiblemente, mi trabajo doctoral se sostiene sobre un cúmulo de elementos teóricos y enlaces epistemológicos que pueden generar ciertos miramientos o efectos de controversia. Me refiero a delimitaciones que son formales y materiales, refería al carácter del objeto de estudio como pieza museal, pero también desde una cifra artística, y la visibilización de un problema que, a priori, no le es imputable, como es la cuestión de la imagen. Por lo demás, aparecen discursos que, en principio, también son altamente friccionantes con la configuración de saberes, sobre todo desde el marco de teorización del arte. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la cuestión del orientalismo. Entonces, voy a hacer estas aclaraciones. Primero, entonces, lo que atañe al caso de estudio. Esta investigación, su punto de fuga, está ceñida a los problemas que suscita la colección Uquillo E, donada por Alfredo García Burr al Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. Son 28 piezas que cohabitan con otros conjuntos de grabados, acuarelas y registros de diverso origen geocultural, todos ellos aunados en el concepto de colección iconográfica. La focalización de estudio de la colección no excluye, eso sí, que algunas trazas reflectivas o aristas sean uidizas, escapen a la reflexión de la propia colección de estudio y tengan la connotación de problemas generales sobre el Uquillo E. En un segundo punto, esta tesis doctoral calibra su objeto de exploración en una doble connotación original. La colección de estampas japonesas clásicas es un objeto artístico, vale decir, portador de un valimiento, significación o intencionalidad artística, pero también y al mismo tiempo es un cuerpo museal, o sea, una entidad sometida a la protocolización ideológica y política del espacio museal, a saber, lo que es el registro y la documentación. Yo no he desarrollado el problema de mi informe cotejando esta doble dimensión separada, muy por el contrario, es el carácter constitutivo del objeto de estudio, es una relación coparticipativa. Es tanto obra artística, Uquillo E, y objeto museal, estampa japonesa. Lo tercero y final que deseo esclarecer es la juntura que existe con el tema del orientalismo, en el sentido de que lo está exponiendo Edward Said, Orientalismo, año 1978, como un tipo de discurso académico que, dicho muy rudamente, desplaza la fabulación de las representaciones sobre Oriente, Oriente que no sabemos bien qué es lo que está asignando, a presentaciones. O, tanto mejor, genera caracterizaciones de lo que Oriente es. Quizás es el elemento más controvertible al momento de reflexionar estos objetos que escapan a las lógicas de las disciplinas occidentales, en el sentido más amplio del término como lo está pensando Foucault, decir cierto tipo de producción de saberes que parte desde las costas norte de Escocia hasta el sur de Italia. La pregunta es, ¿de qué modo es posible conjurar un saber sobre esa otredad oriental sin que el propio vaciamiento de categorías y formas disciplinares sobre él no implique desde ya un calce epistemológico, una ensambladura por fuerza de ejercicios de poder y autoridad sobre esa heterogeneidad? A contramano de esa cuestión, empiezo a partir de lo que dice Jacques Omon con una manera muy particular de ver esta contraposición desde la estética, a saber, la constatación de una amalgama, una hibridación en las formas del conocimiento sobre lo ajeno que ingresan a categorías impuestas y universalizadas, por lo menos en relación al fenómeno artístico, cito Los objetos estéticos y los del arte, jamás dejaremos de descubrirlo, no coinciden del todo, de hecho, no coinciden en absoluto. Habrá que preguntarse, por ejemplo, y subrayo esto, ¿Por qué un museo destinado a reunir piezas fabricadas en sociedades que no tienen el concepto de arte pueden llamarse museos de artes primitivas? ¿Quién tiene el poder de esa denominación? Este horizonte, en este horizonte más bien se inscribe el problema de mi investigación doctoral. Si se revisa la bibliografía general de difusión y aquella utilizada en la documentación de estas colecciones, hay una insistencia, un hervidero de indicaciones sobre una sola trayectoria de abordaje, como verdad de las obras y las imágenes, me refiero en este caso a imágenes, sobre aquello que acontece dentro de los límites del soporte de la obra. Ese ramal es una conjugación de orden cultural de las obras, en el sentido que la imagen responde a una articulación entre un componente social y una forma de concurrir representacionalmente las obras. En otras palabras, el ukiyo-e, canónicamente, es un tipo de obra testimonial, ligada al mundo citadino de la clase comerciante shonin, cuya investidura es un discurso hedonista o de voce social. En ese sentido, el ukiyo-e canónicamente se ha pensado como cuerpo sui generis en su determinismo social. Es decir, hay una sostenida y reforzada exploración del objeto a colación de la conjetura de Peter Burke, en tanto que son cuadros o poemas específicos como evidencia de la cultura y el periodo en que se creaba. Para mí, este criterio estético formal ha sido un punto crítico, sugestivo en la política de administración y convivencia de la colección ukiyo-e con la conexión iconográfica. Sin embargo, es posible indicar a la vez que la susodicha asociación de las imágenes ukiyo-e con lo mero representacional es estrecha e inclusive arbitraria con la multiplicidad y plasticidad de temas, motivos y recursos compositivos de las obras. Ante esta tonicidad y fragmentación del estatuto de la imagen de la colección, yo propuse tres preguntas de investigación y una hipótesis compleja. Las preguntas fueron, ¿qué tipo de horizontes conceptuales posibilitaron que la imagen presente en el ukiyo-e sea el sinónimo de una pretensión testifical representacional de lo real social? Dos, ¿desde qué repertorios analíticos se puede expandir esta caracterización hacia nuevos espacios de interrogación? Y tercero, dirigida especialmente a la colección de estudio, ¿de qué modo ambas interpelaciones inciden en los escenarios de expectativas en las políticas administrativas y las posibilidades de generación de saberes sobre la colección chilena de ukiyo-e? Ante estas preguntas, yo he planteado una hipótesis compleja, en el sentido de una hipótesis que está fragmentada o separada en dos grandes constelaciones que si no puede ser respondida o comprobada a uno, la otra queda en una omisión. En primer lugar, la hipótesis indica que el tipo de producción sobre el ukiyo-e, con preponderancia, sea asentado en las concepciones sobre el arte vigentes en el siglo XIX e inseminadas en Japón. Esta organicidad de relaciones y configuraciones sobre el arte constituyó un calce epistemológico entre un campo artístico japonés y ciertos horizontes de expectativas de raigambre europeizantes. La ensambladura implicó tres tesis trascendentales sobre la obra y su perfil de imagen, argumento ontoteológico del objeto artístico, determinismo de lo social y soberanía de la noción de representación. Segundo, la inclusión crítica de la noción de imagen en el objeto de estudio permite investigar la especificidad problemática de la obra como la expresión de un proyecto de simbolización de mundo desde una pauta antropológica en dos sentidos complementarios. Nexo entre el fenómeno artístico japonés y el ukiyo-e, en cuanto a un objeto artístico desde la reflexión del parentesco, ve, de otra, la articulación del sentido entre el concepto de ukiyo y los modos de configurar lo real, el afianzamiento entonces de una suerte de proyecto de la mirada y su distinción con lo mero representacional como categoría museal y estética. La primera parte de mi investigación se titula En los límites del saber del ukiyo-e, que constituye los dos primeros capítulos, la segunda mitad versa como imaginalización parentesco y contagio, proyecto de deslimitación del ukiyo-e. Sobre esa distinción y organicidad voy a presentar el resto de esta presentación. Entonces, la primera parte, imágenes de limitación de un paradigma. La primera sección de esta investigación estudia el modo de asociatividad que tiene la colección de estudio con otros objetos o piezas del archivo central Andrés Bello, siguiendo el conducto habitual de abordamiento. El propósito fue exteriorizar hasta lo posible la radicalización del empalme del ukiyo-e como una imagen de tipo contextual, homologación del ukiyo-e como estampa japonesa. Yo estoy pensando, a primeras aguas, categorizaciones del tipo de Richard Lane. Cito, El mundo flotante tiene a tender sus características de transitoriedad de un mundo de ilusión para adoptar las implicaciones hedonistas de un nuevo ambiente estilizado por el placer. O bien, por ejemplo, el comentario de Frederick Harris, Tal vez no sea sorprendente, cito, que el primer motivo del ukiyo-e, un término ambivo, pero generalmente referido a imágenes del mundo flotante, debería representar el tipo de vida hedonista. Cierra la cita. A partir de la conjugación de nociones dirigidas al sustrato de lo museal, empiezo con el concepto de convenientia, referido a Foucault, como desplazamiento o asociación implícita entre ciertos objetos y espacios de posibilidad y la asignatura, a partir del trabajo de Agamben, el acto de designar como un momento de revelación de una suerte del ser, obtuve el siguiente panorama inicial y conceptual del objeto de este informe. La colección de estampas japonesas clásicas es un constructo que deja por fuera los criterios regionales, culturales, históricos o funcionales y sólo acentúa la coordenada estética de lo ilustrativo, testimonial o descriptivo de las imágenes. Aquello que se pone en equivalencia o convenientia es una demanda de interpelación figurativa o representacional. Aquí el descriptor traductivo es quien permite la convivencia de esa colección, pero por sobre todo marca la lista de referencialidad, esto es, determina el modo de experiencia de esas obras o significación. El Ukiyo-e o la estampa japonesa, como fue asignado, es un dispositivo testimonial de las imágenes. El nombre común, estampa japonesa, la forma de su legibilidad en el espacio museal, está dado por ese principio anterior, una suerte de sedimento representacional. Si la estampa japonesa, como forma museal, tiene un valor descriptivo, ¿también es ostensible aplicarlo al caso del Ukiyo-e como objeto artístico japonés? ¿O tal vez este, el Ukiyo-e, lo desborda en sus formas significantes? Más que la intersección de una genealogía del conocimiento sobre el Ukiyo-e, propuso una excavación a un dato histórico y fuente fundacional de la investigación disciplinar sobre el objeto artístico en Japón, a partir del pensamiento de El Fenolosa. La imagen, en Fenolosa, no se concibe en su densidad, sino que adquiere un valor relacional, con el fin de definir la existencia histórica de las obras y de la tradición artística japonesa. Fenolosa incimena un modelo paradigmático, un ejercicio de ejemplariedad, que sigue vigente en el sentido que Kuhn plantea el concepto de paradigma. Por una parte, cito, paradigma significa toda la constelación de creencias, valores técnicas que comparten los miembros de una comunidad dada. Por otra, denota una especie de elemento de tal constelación, las concretas soluciones de un problema que, empleada como modelo de ejemplos, pueden reemplazar reglas explícitas. Fenolosa, primeramente, en su modelo paradigmático, que lo es asignado como imagen delimitada, genera una concepción ontoteológica de la obra, a partir de los diálogos que funda con Edward Morse, o las incorporaciones que brotan a colación de Charles Darwin, Herbert Spencer, referencialidades paradigmáticas respecto al estudio del arte y la sociedad. De ese caso de cultivo, se deja escudriñar que el Ukiyo-e es un horizonte cultural, a testiguación de un estadio civilizatorio del hombre y la esencia misma de la obra, indisoluble y trascendental. Desde la conformación testimonial que Fenolosa envuelve a la obra, una mirada casi antropológica o arqueológica, se establece que el Ukiyo-e tiene una consistencia de artefacto cultural, en el sentido moderno que se puede apreciar en el Cataloging Culture Object, en la doble tarea de satisfacer un rasgo exhibitivo, la inducción debe ser pieza de colección, y además de ser imagen cultural o imagen contextual. El segundo momento que adquiere trabajo en Fenolosa es el determinismo social. Es el determinismo social. Como una analogía entre la adaptabilidad del organismo vivo, la invocación darwiniana por el entorno natural, y la obra por su contexto, una directriz compartida entre Spencer y Tain. La nota que suministó esta reflexión fue la vigencia en efecto del pensamiento de Hipólito Tain, por lo menos como una proposición de proximidad. El determinismo social se entrecruzó entre una vigencia del tiempo y del espacio. El Ukiyo-e está determinado por una trama de recepción y adaptación a su contextualidad. El objeto es un organismo que germina desde las condiciones de su hábitat social. Tiempo a la luz del investigador podía ser pensado desde el concepto de periodización. El espacio, en tanto, podía visibilizarse en la noción de escuela, al considerar aquella una institucionalidad como el emisor de un valor social, ya sea en una cifra física o urbanística, desde sus emplazamientos, o simbólica en el sentido sociológico, en la conformación de una herencia autoral artística que germina a partir del espacio de la escuela. El tercer momento y final es la forma como representación. Y esto se debe a que, solo en el supuesto que el Ukiyo es un dispositivo representacional, existe una inserción histórica en variables o campos investigativos, lo cultural, lo museal, lo social, etc. Hay, ante todo, una relación entre la mirada del investigador, la imagen y la representación. Por consiguiente, como consecuencia de última del conocimiento, si se puede llegar a afirmar algo sobre el Ukiyo es, solo es desde la imposición de un tratado original de semejanza entre imagen, contenido y su referencia en lo real. La imagen, la obra como imagen, se fabula desde la representación de su contextualidad. Sin embargo, el esquema convencional genera fisuras, miramientos y límites. Es decir, hay un sentir el límite como determinación o imposibilidad de generar nuevas rutas de interrogación. Esa noción, o ese sentir el límite, lo figuré en el falso positivo. Tenía dos desembocaduras en esta investigación. Primero, en la no detección de la plasticidad de las imágenes del Ukiyo es, que podían extenderse por fuera de los límites del determinismo social. Y segundo, el falso positivo también implicaba la infusión de rendimientos significantes en la imagen, por lo que es lo mismo una sobredeterminación. La infiltración, cabe decir, se aplica en el nivel del espacio museal y genera una ligadura con lo representacional. Frente a ello, generé un segundo bloque investigativo, que es el capítulo 3 y 4, que se titula Imaginalización, parentesco y contagio. Un proyecto de deslimitación en el Ukiyo es, que precisamente lo que hace es poner en límite, poner en tensión y generar rutas de apertura frente a las concepciones convencionales con las que se ha abordado el objeto de estudio. Entonces, esta nueva ruta tiene dos objetivos, o dos espacios de exploración propuestos. Que tiene, precisamente, la idea de hincar el diente sobre los límites del modelo convencional. Eso sí, y esto lo advierto, se podría indicar, como una observación o más bien una crítica, que el corpus teórico y bibliográfico que yo desarrollo en esta segunda parte de la investigación tiendase a una dispersión o a una anchura por la cantidad de autores y el tipo de movimiento reflexivo que genera. Pero yo considero que es tremendamente eficiente y maleable para construir un concepto de imagen que permita interrogar al objeto de estudio desde sus propios márgenes. La tesis que propone este informe, a contrapelo de la imagen delimitada, es la imagen deslimitada. Esto es una teoría de la imagen que visibilice la imagen como instancia de transgresión de lo real, a partir de lo simbólico. Las imágenes, entonces, son portadoras de un conjunto de elementos que constituyen su organicidad y capacidad de asociatividad. Aquellos componentes, voy por orden, indican que toda imagen es construcción de sus propios recursos de performatividad dentro de las posibilidades de un soporte. Esto es lo que aporta Martín Jolie al respecto. E inserta el propio concepto de representación. Por otra parte, se adiciona que la imagen se instala a través de un circuito de situacionalidades que modulan su código de dispositivo, el cuerpo ideológico o situacional de las imágenes, según Jacques Omon. El vocablo de dispositivo, entonces, aquí refiere a las circunstancias teóricas e ideológicas de configuración de un mirar. Y tercero, de alguna manera envolviendo las aristas anteriores, la imagen se encuentra a sí misma dotada de un valor antropológico, una cifra de mediación y nexo hombre-mundo, según Hans Belting, pues, en tanto que simbolización, su sentido y el del ser humano, añádase la postura antropológica de Cassire, están en constante proyección, elaboración y articulación de concepciones de mundo, en el sentido de Karl Jasper, que a nivel de la imagen, es la posición de Gronenburgen con lo imaginal, la figura de lo imaginal. La imaginalización es un estado dinámico de la imagen que se halla entre la mera representación u objetivación de lo real y la producción de conceptos, cuya estructura responde a un movimiento de concepciones de mundo. Ahora bien, sobre el régimen del sentido y su juntura con el ser humano, el hombre se caracteriza por un ser un buscador de sentido, y su interrogación por el mundo exige en la imagen un tipo de conjetura provisional sobre tres dimensiones, distinción semántica, que Gronenburgen la categoriza bajo la idea de imaginerías, existencial, respecto a los imaginarios, y metafísica, lo propiamente imaginal. Si uno revisa el modo en que se ha categorizado y abordado el uquillo E, se presentan las dos primeras instancias, lo semántico como imaginerías, y también lo existencial como imaginario, pero nunca se ha estudiado desde un punto de vista de lo imaginal como trasfondo de las cosas. Yo propuse en este informe la inauguración de dos lugares problematizadores, no son lugares de síntesis o definición del uquillo E, sino son arquitecturas que permiten un campo o un eje de investigación propositivo de abertura. El primero, la relación del estudio con la tradición japonesa, su fuerza genealógica, desde el enclave del parentesco de la imagen, es decir, la posibilidad de una transformación en el tiempo de un dispositivo troncal de síntesis y desbordamiento de lo real. El segundo espacio de averiguación atalla al concepto de uquillo, y los modos en que se ha interpretado su sentido de sistematicidad estética, que también nutre la representación como una forma de voluntad o intencionalidad autoral. Fundamentalmente lo que he trabajado es el pensamiento de Sandikita. Entonces, para ir sellando la presentación, voy a dar pequeñas consideraciones sobre cada uno de estos espacios de interrogación abiertos. Primero, entonces, el problema del parentesco del uquillo E. El problema del parentesco germina desde una triple interposición, corrupción o cortocircuito entre los discursos convencionales del uquillo E. Uno de ellos es la efectividad del concepto de representación, lo que es desbordado por las propias imágenes en el espacio para lo iconográfico y como ideología de configuración de lo real. Otro asunto seguido es la relación con el tiempo o los tiempos en que se funda esa aparente unicidad de las imágenes. Ahí hay una tensión por una parte entre sostener una suerte de historia del arte japonés, una interpretación unívoca de la significación de las imágenes, y un estado sui generis efectivo del uquillo E, como experimentación técnica y estética. En esta sección mi investigación intentó indagar o fundamentar su necesidad sobre el componente asociativo de las imágenes en la producción artística japonesa, en función de preguntarse si hay en verdad un proyecto o enjambre interconectado histórico y general de modos de configuración de lo real, como un gran dispositivo de la mirada que se despliega, o si por el contrario la historicidad desde la experiencia y sentido de las imágenes es simplemente el acontecimiento de mosaicos. Este asunto crítico sobre la exterioridad de la imagen en el uquillo E y su interioridad en la construcción de una arbolea de sentido, cualquiera que sea su tonalidad, apunta a la existencia de una legitimación de la imagen, en función de ser transportadora de una pretensión de concepción de mundo. Mi intención fue entonces examinar las articulaciones entre las imágenes y sus fuentes dadoras de sentido, y meditar en torno a las formas en que se ha caracterizado el concepto de escuela, y sus derivaciones, incidencias y confrontaciones con el tipo de producción efectiva de imágenes en el uquillo E. Ahí acaecen los nombres, por ejemplo, de Fenolosa nuevamente, Richard Lane, Sandikita, el propio Kazuya Sakai, etc. Por otra parte, intenté caracterizar el estudio de las estrategias de visibilización y también de intervención y mediación del posible proyecto imaginalizador de la producción artística japonesa y del uquillo E. Privativamente, me refiero al problema del modo en que se construye el relato de la historicidad o la producción japonesa, en que se imputan ciertos esquemas o perfiles políticos y estéticos, principios de oposición, por ejemplo, entre el Yamato E y el Uquillo E. Encuentra una divergencia de una identidad cortesana imperial al primero y un movimiento urbanístico citadino patrocinado por los Shonil en el segundo caso. Este asunto es interpretable desde un fundamento estético de demarcación entre un conjunto transhistórico de obras sostenido por un componente etnológico de autentificación como concepto de lo nacional, el Yamato E. Este piso flotante de imágenes en primer atisbo se concluye que son objetos musealizados por circunstancias o incitación o concepción original y justamente por ello constituye una extracción de un valor universalizado de los japoneses. O sea, Uquillo E en cuanto objeto que va hacia el espacio curatorial museal se desmarca de otro conjunto o constelación de producción de imágenes que vendría a ser el arte imperial japonés, el arte nacional, que de alguna manera no puede ser catalogado o no puede caer en esa dinámica. En ese sentido, reflexionar sobre el fundamento estético de la extirpación y el principio de identidad de los japoneses es una línea troncal por desarrollar. Por de pronto, en una segunda glosa, propuse habría que poner atención a lo que acontece en el contexto de Japón entre 1930 y 1945 y el tipo de producción académica crítica que circuló entre los estetas, teóricos, historiadores y filósofos japoneses que configuraron el discurso del arte japonés en esa distinción. Finalmente, voy a remitir al problema del contagio. Este segundo espacio de exploración es sobre, a diferencia del concepto de parentesco, un empuje hacia la remisión de entretejidos reflexivos amplios, dilatados, sobre una inserción integradora. ¿El concepto de Ukiyo-e puede ser pensado, categorizado, como un equivalente de estampa japonesa? ¿La homologación es una operación reflexiva legítima, deseable y asignable como ruta de indagación del objeto artístico? Primero es el problema de la significación del concepto de Ukiyo, cuya conjetura de partida es la relatividad de un sentido unitario, o bien la enorme fuerza de maleabilidad de significaciones y potencialidades de transcripción o abordaje estético. La elasticidad del término Ukiyo, por una parte, reafirma el sacar a superficie su propia genealogía como una noción proveniente del budismo, luego interpretada y enriquecida por cierta pensatividad china que confluyó en el nexo crítico entre una concepción del ser humano, un principio de realidad y fundamento de nexo entre el hombre y lo real. Me parece poder afirmar que, a partir de la conjugación de estos componentes, el concepto de Ukiyo adquiere cierta fibra, cierta tonalidad que inyecta un enfoque específico de acercamiento estético a las imágenes. Entiendo ese abordaje estético desde varias maneras. En el sentido más extenso, la caracterización de un discurso de las imágenes, de un modo más específico, una datación histórica y un origen dentro de la producción más vasta, una asociatividad entre el Ukiyo-e y el propio vocablo. Sandy Quita sintetizará esta cuestión a partir del concepto de teatralización. Lo segundo, a propósito de los esquemas de documentación y catalogación de la colección de estudios, es volver a ubicar una ocasión de repensar la interpretación del concepto de Ukiyo desde la decisión más simple y elemental, la operación de las imágenes entre las categorías de lo sagrado y lo profano. No es una decisión antojadiza, sino un punto medular de cómo se ha definido el programa de indagación del Ukiyo-e. El cómo, un concepto budista, reflexionado desde dentro de un círculo religioso chino, se convierte en un término para referir la realidad como espacio de lo disponible, lo profano, próximo, y en esa proximidad expuesta la representación. Ello significa que el Ukiyo-e es una relación y producción de imágenes con un otro, según Sandy Quita, que no termina nunca de anunciarse, de definirse a sí mismo. Me parece que allí está la clave investigativa del concepto de imagen en el Ukiyo-e. El otro, el mundo, no puede presentarse sino como impresión, centelleo, y adquiere la forma de una ilimitación. Esto es la posibilidad infinita de conjugación de modos singulares, de dar cuenta de una impresión de lo otro. En ese sentido, y con esto voy finalizando, el fenómeno artístico del Ukiyo-e produce imágenes y espacios de emplazamiento que se fugan de su grupo y discurso representacional de lo real, porque se propone como ruta de trabajo, precisamente, que su referente, la realidad, puede ser sólo indicado en la singularidad de una impresión subjetiva de aquello, y donde, aún sabiéndose que lo acontecido en la imagen es artificio, una ideología de la observancia, tiene una valía y legitimidad como imaginalización de mundo. Así, el Ukiyo-e no sería la designación equivalente de la estampa japonesa, ni una ilustración o traducción de la realidad, sino la puesta en escena de una potencia imaginal, a saber, el movimiento de impresión de ilimitación del mundo como experiencia, afirmación y posibilidad abierta de erupción de una indisponibilidad de eso real. Dice Kitta, para finalizar, en la medida en que el Ukiyo-e se relaciona con la teatralidad, el registro del Ukiyo-e no se confina a dirigirse sólo al mundo físico. Los artistas de esta escuela también podrían informar sobre sueños, eventos fantásticos, héroes míticos, fantasmas y otros temas que normalmente se consideran irreales. Con eso termino. Muchísimas gracias. Gracias. No sé qué pasa ahora. ¿Qué fue la operación? Ah, claro, el maestro de ceremonia. Venga, perfecto. Pero yo creo que en este momento se lo puedo reemplazar fácilmente. Lo que sigue a continuación, lo que se abre después de la presentación de Gonzalo, son las preguntas de los profesores miembros de la comisión. Por lo tanto, o bien cedemos la palabra, o bien directamente se la damos a las profesoras. Por favor. ¿Se refiere a eso? Quiero hablar de que estoy comentando como patrocino, entonces... Claro, claro. Gonzalo, ¿podrías cambiar tu computador para que nosotros podamos ver a la persona que va a hablar? Perfecto. Gracias. Oye. Una visión panámica aquí, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Sí, está bien. Gracias. Al profesor Cristóbal Forzafel, al profesor Rodrigo Zúñiga, a la profesora María Elvira, que ya la conocen, a la profesora Eugenia Brito, la comisión. Tal vez. ¿Se podría ubicar aquí junto con nosotros? ¿Se podría ubicar aquí junto con nosotros? Sí. ¿Se puede ubicar aquí junto con nosotros? Claro. ¿Se puede ubicar aquí junto con nosotros? Exacto. ¿Se puede ubicar aquí junto con nosotros? Claro. Entonces, a su izquierda la profesora Nishiko Kano, a su derecha la profesora Magdalena Hashimoto. Mira, si se baja un pulito así, va a ver. Se brilla en las paredes. Ustedes me indican cuando se vea bien. Ahí, ahí está. ¿Conversión le cedemos la palabra a la profesora? Como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Siendo la especialista, en el caso de Luquillo E, cedemos la palabra a alguna de las profesoras que quiere intervenir después de la presentación de Gonzalo, que acaba de concluir. Bueno, entonces, yo me agradezco a Marlena Hashimoto. Marlena Hashimoto, estudiando el Correa C. y los estudios. Yo voy a hablar en este premio, creo que no tiene ningún gran. Antes de más nada, yo tengo que agradecer a Gonzalo Muelli y su profesor por haber convidado a esta ocasión. Bueno, yo tengo que decir que es un trabajo muchísimo amplio y muchísimo bien reforzado acerca de los estéticos del siglo XIX y fines del siglo XIX. Y que yo no tengo ninguna, nada de cierto negativo acerca de la metodología, del método que he utilizado para informar. Estos, todos estos autores, son muchísimos, por los que he contado, creo que son 56 teóricos y 13 teóricos cuyos nombres no fueron referidos en la biografía. Pero es un capital de famosos muy, muy, muy grande. Pero a mí, que soy de la área de japonés, me llamó la atención que los estudios de autores japoneses fueron solamente 12. y de áreas diferentes como historia, antología, bueno, qué podemos decir, estética también, como en el occidente, también en el siglo XIX. Y creo que es en este punto que Gonzalo ha proteccionado todas estas leituras del KIOE son desde la mirada del fin del siglo XIX para acá. Los autores que trabajan específicamente sobre el KIOE, aunque el señor Gonzalo no lea japonés, creo que hay muchísimas referencias en inglés y en francés también. Y entonces, para mi, mi lectura me hizo falta más autores especializados en el KIOE. El KIOE, el KIOE, el KIOE. El KIOE es el gran motivo, el Besse, el reflejón. David Bell es uno de los más recientes. Richard Lane, fue muchísimo importante. Y Sanikita también es nuevo. Entonces, entre Genalosa y San Riquita, que es más nuevo, creo que habría concepciones diferentes, diferenciadas, más o menos profundas y muy variadas sobre el tema de asunto que es el UTI-B. Bueno, entonces, un punto de vista es eso. El otro, que yo haría un comentario, no voy a comentar los otros comentarios respecto a los tres profesores y doctores que llevan bien ahí ahora, pero esta colección de estampas, que está en el título de la prensa, ¿no? El Kyo-e y los límites de la imagen. Estudio sobre la colección de estampas japonesas clásicas del Arquivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. Yo he buscado la internet, pero no hay fotos, pero no hay muchas informaciones disponibilizadas por la Universidad de Chile o por este Arquivo Central Andrés Bello. Pero yo he intentado registrar una prensa, una prensa, una prensa, una prensa, una prensa, una prensa, una prensa de Andrés, de Gonzalo. ¿Qué era esta colección? ¿Quién? ¿Cuántas estampas habría? ¿Quién los catalogó? Estas informaciones no están juntas. Hoy, en el PowerPoint, estuvo un poco más tarde, pero cuando yo leía el trabajo, yo tenía que buscarlo y anotarlo, en fin. Entonces, esta es una cosa que me dificultó un poco. ¿Quién catalogó? ¿Quién ha catalogado estas 28 estampas? Yo había pensado que era 18, y en un sitio estaba, estoy descrito 18. Me parece que es un nombre, al amigo David Lamont Atel, en la página 63, es citado como una persona que ha hecho un estudio preliminar de la colección. Y el propio, Gonzalo lo ha hecho en 2011, creo, no sé. Sí. 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 Pero, ¿cómo fue este proceso de catalogación? Porque las 28 estampas no están reproducidas acá. Y los pintores, ¿quién son? Hay una lista de 16 nombres, pero esta lista no es completa, porque una de las imágenes contiene un nombre de pintor que no fue citado. Y, ¿por qué Hokusai, que no está en la colección, está representada en la imagen? Entonces, son cosas que me han hecho un poco, provocar un poco de espanto. Yo he estudiado una colección. Yo he estudiado una colección, un instituto cultural, acá en São Paulo, que tenía 168 imágenes. Y he estudiado un poco de espanto. He estudiado una colección. Y he estudiado una colección, pero he estudiado una colección de las imágenes. Entonces, el modo de poner las informaciones de las estampas a mí me hace, me causa un poco de descomforto. Pero yo quiero saber más de las imágenes, muchísimo más que el salón me ha producido acá. Puede ser que no tenga las informaciones, entonces podemos hablar sobre ellas. Me gustaría ver por todas, sea como apéndice, que sea, si no quiere comentar directamente las imágenes. Pero como comentario, solamente comenta cuatro de las imágenes. Ha reproducido once, pero ha comentado cuatro de las imágenes. Entonces, estas Ukiyo-Ev, estas ditas estantas japonesas, están dedicadas a su desarrollo de pensamiento de las categorías estéticas. Y una cosa que para mí me ha causado bastante desconforto. Entonces, me gustaría tener más datos claros sobre esta colección. Y más comentarios sobre los pintores. Si estos comentarios hubieran sido hechos, nosotros podremos ver que estos pintores no son de la clase comerciantes. Que la clase de los chonin no quiere decir comerciantes. Chonin, chó es ciudad de mí, de su persona. Persona de las ciudades. Una ciudad contiene más que conocidas. Contiene samurais. En la época de L1, contiene los pantones que vienen a la ciudad a ver sus grupos. Son las cuáles todas. Chonin no es una clase social. Chonin es un nombre genérico, como Joao, los habitantes del Burgo. Tausnen, los hombres de las ciudades. Entonces, definir también Ukiyo-Ev como arte de comerciantes está equivocado. Es una producción que fue hecha por los ciudadanos. Y no solamente compartilhada por personas de baja procedencia. También samurais muy ricos consumían y producían el peor. Esto es una cosa importante que no debería faltar en la reflexión. Las fontes japonesas, y una de ellas, Mishida Kitaro, me gustaría muchísimo más saber de su pensamiento. Pero, en fin, solo tenemos lo que hay. Unos instrumentos que el señor Maire ha hecho acerca de la religión y del sagrado y del profundo, serán muy importantes, serán muy importantes en la definición del Ukiyo-Ev. Creo que la conceptación de lo que es Ukiyo y qué es Ukiyo-Ev. Entonces, yo voy a utilizar unas reflexiones sobre el Ukiyo. La cuestión del sagrado y del profano, que es muy desarrollada en el occidente por una oscuridad, en Japón, no hace ni mucho sentido. El mundo de la religión y la religión, el mundo de la cotidiana, no son así tan separados, el sobrino y el lugar, porque el camino del turismo está en las personas, en los días comunes. Entonces, una imagen del Fuji es una imagen de un kakami, no es kakami. Entonces, el concepto de naturaleza, el concepto de arte, el concepto de paisaje, son todos conceptos occidentales. Los japoneses no venían las guías de Fuji como paisajes, es que lo quiero decir. Las imágenes, había una religión llamada Fujifo, un tipo de pensamiento que generaba mucho Fuji. Como hay hasta hoy, ¿no? Entonces, el Fuji no es solamente una montaña perfecta estéticamente. Estética no era una cosa entera. ¿Qué es el dedo? La belleza no era una cosa importante hasta que se emite la estética, que es el escudo del dedo. Y esto fue el pensamiento cimental. Entonces, cuando hablamos del ukiyo, del mundo del ukiyo, del ukiyo triste, del período anterior, cuando este ukiyo se transforma en el ukiyo hedonista del mundo importante, ¿qué se pasa? Sintipiza otro idiograma. Es otra cosa. No es aquel ukiyo que se ha transformado en otro. Pero es otro, simplemente. Este juego de pensamiento lingüístico de japonés que nos causa mucha dificultad de comprender, la idea es que el idioma japonés tiene muchos homófonos, muchas palabras con dos sentidos. Y en el Periódico en particular, estos choni, estos ciudadanos, estos habitantes de las ciudades, tienen mucha inteligencia, mucha ingeniería en inventar palabras, en inventar ideogramas, en hacer pocadillos, cambios, juegos de palabras, y estos juegos son, para nosotros, practicables. Entonces, la religión del ukiyo y el hedonismo del otro ukiyo, se conectan muy genuinamente. Y se puede decir, al contrario de que fue afirmado en otras veces, dos o tres veces, se puede encontrar en una historia de la literatura japonesa, exactamente donde el ukiyo, con otro idiograma, se comenzó a ser utilizado. Y cuando las personas utilizan este termo, ukiyo era una palabra, un modo de vida ukiyo, un hombre ukiyo, una bestia ukiyo, un penado ukiyo, una palabra de la época. Bueno, esta es una cosa. La otra cosa relacionada con ukiyo es la relación con ukiyo zoshi, la literatura del mundo flotante. Esto es muy interesante porque la literatura y la pintura del período Edo camiñan juntos. Pero nosotros llamamos ukiyo a toda la producción de Edo, pictórica, de pintura. Yo estoy llamando pintura lo que es estándar también, como se dice el sentido E. E es pintura en el sentido imagen, pintura técnica o grabado. Entonces, la literatura va a recibir otros nombres de género, como yomi-bon, poke-bon, share-bon, otros. Y el ukiyo también, que es las estampas de bellas unidas, yakushae, que es la pintura de actores, nishikie, que es la pintura brocado. Entonces, lo que hoy llamamos ukiyo e, no era ukiyo e, en el período Edo. En el período Edo, lo que era ukiyo era solamente hasta los años 1720, 10, por tal. Entonces, el fin es del siglo XVII hasta el comienzo de XVIII. Después se cambian los nombres porque los estilos se cambian, las técnicas se cambian. De un preto y blanco, puro, se llega a color total. Magdalena, Magdalena, ¿le puedo hacer una pregunta? Magdalena, ¿me escucha? Sí. Una pregunta. Ese cambio del cual usted habla, digamos, esto de lo que sería como el ukiyo e, digamos, no, pero remitido, digamos, a algo que no es paisaje, sino que, digamos, como que hay una unidad, que no hay una separación, digamos así, que lo ejemplificó muy bien con el monte Fuji, en fin, ¿no? Sí. Hacia el hedonismo, digamos, ¿no? Eso, usted estima que sería bajo la influencia de Occidente, pero como algo que ocurre en el propio Japón o es la interpretación meramente occidental? Porque uno podría decir, uno es, digamos, la interpretación que se hace de Occidente, que va a tergiversar, en cierto modo, y no contemplar esta diferencia, una cosa así, o ese cambio se produce en Japón mismo bajo la influencia occidental, porque Japón terminó por occidentalizarse igual. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo lo verías, Loli? Es como lo has hablado. Ukiyo e es que hoy llamamos ukiyo e la estampa japonesa, que es más conocida, porque las culturas no circulan mucho, pero fueron producidas en grande número también. Entonces, las estampas ukiyo e, que están en el mundo todo como arte, no era arte en el dedo del periodo Portugal. Nosotros tenemos nuestros proyectos, los periódicos, información, propaganda, póster, calendarios, postcards, recuerdos de viaje, cosas así. Este era el lugar de la estampa ukiyo e en Japón hasta 1870, cuando el Japón se abre al estudio. Y cuando los europeos lo ponen como arte, los japoneses lo empiezan a ver como arte también. Entonces, hay un cambio, un desplazamiento de la posición del ukiyo e. Es muy interesante, muchos estudios fueron hechos por japoneses y también por occidentales, porque el japonismo es una cosa, pero el occidentalismo en Japón, hay dos vías, ¿no? También el Japón pasa a ver como los occidentales lo ven y hace provecho de eso. Entonces, todos estos cambios conceptuales del lugar del arte en la sociedad como posición social, como descripción de la realidad, como representación, son sí cambiables, como podemos ver. En el periodo era información, hoy es arte. El museo es una cosa que solo existe en Japón a partir del contacto con el occidente. No existía el museo como un lugar para poner las cosas de ellos. Bueno, entonces, yo tengo una pregunta para Gonzalo. ¿Cómo fue que ha hecho este estudio tomográfico de la colección? Me gustaría tener como anexo que sea un estudio sobre estos cultores. Es una pregunta. ¿No? Sobre Temenosa, que la rosa fue muy importante, ¿no? ¿No? Sobre Temenosa. A mí me parece que su trabajo fue fundamental. Aún hoy yo lo leo de nuevo y generosa conceptual de lo que yo leo como pintura e estampa, pintura y grabado. No ha dicho que era grabado, incluso ha afirmado en su obra de las épocas de arte del oriente que aunque no existiera la forma de lo grabado en madera, yo leo como pintura ya está asegurado un papel muy importante como imagen, como arte. Entonces el propio Gonzalo creo que hace una situación de esta parte, entonces es una pregunta ¿por qué no ha considerado la pintura de Kiyo y solo habla de la estampa? Y una otra pregunta que también es generosa y su visión de Japón es que sí, generosa de el proyecto de Marte de Tredeos, es como él ha llamado el Shonin, Tredeos, Inedo, y lo ha hecho lo mismo con los Maruyama y Shiyo en Kiyoto. Entonces lo que gustaría saber de Gonzalo es que los predeos de Kiyoto y los predeos de la"? Tenga una más… creo. San Dequita ha hablado de la teatralización. Me gustaría muchísimo leer su trabajo, pero me Canejo no he podido tener acceso. Esta teatralización yo la he comprendido muy bien. ¿Tiene a ver con el género de los instantes de teatro, del tipo Ukiyo-e, o hay una otra semantización del autor? Y otra cosa que me gustaría saber era sobre el retrato, el modelo y simulitud del documento, creo que son estas las palabras que Pensalo ha utilizado. El retrato también es una categoría cimental. ¿Por qué ha utilizado el retrato? ¿Te parece que las representaciones de actores son retrato? Es una pregunta. Este documento, Ukiyo-e es documento, es documento de un real, ¿de qué real? Por una citación que ha hecho de Sandekita, él ha dicho que Ukiyo-e es un énfasis, un estilo estético individual. Esa es una afirmación de Kitta. Autorado. Entonces, me parece que Sandekita también está utilizando una palabra individual, la palabra estético, que son dos términos que no eran importantes en Japón, de la era premoderna de Tokugawa. Autoría. Yo tenía nombres conforme los tipos de dibujos, los tipos de poemas que yo componía. Yo no soy un autor. Yo cambio mis nombres. Individuo. La noción del individuo es una noción también moderna, que se llega con Japón. Creo que Hegel ha dicho que no existía filosofía en Japón porque no existía la palabra filosofía, en primera edad, porque en japonés no existe sujeto. La frase japonesa, paz se nunca exprime del sujeto, como las líneas desigualdades. Entonces, hay muchas formas de contacto. Entonces, el individuo, estético, estilos, son termos que no hace sentido para los habitantes de los meses que te dicen no haber impactado. Trabajo acá dentro de Gonzalo es muy rico y habría cuestiones para hasta no ir a la naturaleza, ¿no? Gracias. 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 ¿Respondo inmediatamente? Sí, sí. ¿Me permites antes? Quiero hacer una pequeña pregunta, una cosa muy breve, ¿no? Sí. Una pregunta, Magdalena. Si no hay sujeto en la frase japonesa, ¿se lo reemplaza como por el pronombre impersonal se? Le presumo así, se dice, se opina. No, no. No, no. No, no. Cuando se hicieron paponeses es una cosa más difícil de enseñar. Porque se puede, hay muchísimas formas de hablar, de encontrar el sujeto, quién habla y a quién se habla, pero no de modo específico. Se ve por el tipo de verbo, si es un verbo de colidez, de educación o de modestia. Se ve por otros componentes, por el tipo de vocalo, el hilo, pero nunca se dice, yo hago algo. Hoy sí por la influencia del pensamiento occidental. Entonces, yo, ese yo era una cosa, yo no existo, yo soy mi grupo, mi familia, mi geldo, mi... Yo, una persona, esa consciencia de ser uno, no. Incluso la palabra libertad hoy existía como el concepto de ser egoísta. Hacer lo que quiere es ser egoísta, es no pensar en el otro. Entonces, es un modo, otro, otro modo de pensar. Gracias. No existe un modo de decir, yo voy a, a la playa. Pero no, no lo expreso como el yo. Perfecto, gracias. Bueno, entonces voy a pasar a responder, no solo las preguntas, sino también los comentarios que Magdalena me realizó y... No, 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 no. Me duele que ir para que te vea ahí. Me ves ahí. No, no. Si quieres, te sientas acá. Dejame, 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 dejame. Ahora sí. No, no, bien para aquí. Ahora sí, ya. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Entonces... Ahí nos está viendo... Bueno, entonces voy a pasar a comentar tus opiniones sobre la investigación y no solamente a responder las preguntas que tengo anotadas, cinco, anoté una de más seguramente. Lo primero, las primeras partes del comentario empezaron sobre el tema bibliográfico, que es lo primero que tú desglosaste con bastante detalle. Recuerda que, a ver, eso de nuevo, el tipo de objeto de estudio que yo he trabajado tiene la particularidad que constituye un objeto museal, de hecho, uno puede decir, el objeto de estudio empieza como una relación con lo museal, es decir, como un corpus que está totalmente configurado a través de ideologías, políticas, protocolos museales. Y sin embargo, ese mismo cuerpo museal también tiene una excedencia como objeto artístico, de un origen japonés, es decir, que por lo menos antes del siglo XIX, no entra en las regiones de lo curatorial. Eso implicó problemas, no solamente para generar una reflexión sobre ese objeto, sino también para generar corpus teóricos y metodológicos de abordaje. Y esa cuestión es sensible, es muy sensible, porque si tú recuerdas lo que yo puse en las consideraciones preliminares de la investigación, hay un tema bibliográfico que es fuerte en varias aristas. Una de ellas es que el estado actual de reflexión de ese objeto artístico curatorial está pensado sobre cierta bibliografía convencional. No es bibliografía de primer orden, no es bibliografía de fuente primaria. Hay un abismo infranqueable en términos de acceso a fuentes, en términos idiomáticos, que no se puede cruzar. Piensa, por lo demás, que esa colección fue donada en el año 1979. Y allí se hace el primer diagnóstico o investigación muy agotada de Alamiro, a lo que tú hacías mención, y después recién en el año 2011 aparece una puesta en valor, que es de mi autoría. Entonces, hay grandes lagunas temporales en que ese objeto ha quedado rezagado o bajo superficie. Vuelvo a lo que estaba hablando de la bibliografía. El tipo de bibliografía que se ha utilizado para documentar ese objeto genera problemas en sí mismo. Por el tipo de abordaje convencional o determinación unívoca de cómo llegar a ese objeto, Richard Lane, a ciertas consideraciones de Kazuya Sakai, Sato, Zacarías, etc. Y por otra parte, producto de ese abordaje, digámoslo así, convencional, bibliográfico, también ha significado que a la hora de interrogar desde nuevas perspectivas ese objeto, tú te encuentras que no tienes material. Recursos bibliográficos teóricos. Por lo tanto, en esa escisión, esta tesis, y yo como investigador, tengo que tomar una decisión. Percibo un problema, que es la radicalización de la representación, y es el caso del modo administrar que tiene esa colección hoy en día. Bueno, lo puse en el PowerPoint, pero si tú ves, por ejemplo, que lo que se denomina colección iconográfica, donde está la colección de estampas japonesas clásicas, convive, no desde un punto de vista espacial, sino taxonómico, clasificatorio, con grabados, acuarelas, piezas de registro, incluso de atlas occidentales, chilenos, eso es una radicalización de los modos de abordaje. Pero a la hora, como investigador, de generar nuevas rutas, te encuentras que no tienes, por esas limitanzas bibliográficas. Por lo tanto, como investigador, tengo que construirlas, construirlas experimentalmente. Eso es un riesgo, y lo tengo bastante claro. Es un riesgo en el sentido de que, por una parte, asume una originalidad, pero también puede asumir la falta de precisión. ¿Cuál es el sentido amplio de esta investigación? Es pasar de un objeto documental, es decir, un objeto que está sellado en cuanto a definición, que ese es el estatuto actual de la colección de estampas japonesas, a un fenómeno de estudio, es decir, abierto a nuevas interrogaciones. Ese tránsito es lo que intenta hacer esta tesis. Por lo tanto, los dos momentos finales de la investigación, el tema del parentesco y el contagio, independiente si acordamos o no, creo que acordamos, no son momentos de definición del Ukiyo-e, sino son arquitecturas de exploración. Si tú quieres, líneas de investigación para trabajos futuros. Por lo tanto, lo que se fundamenta es justamente su existencia como línea de investigación. Ahora, respecto al tipo de investigación que se ha hecho sobre esta colección, tú tienes razón. Está solamente el texto de Alamiro, que en el fondo es un texto muy breve, que solamente es un registro de las obras, y mi investigación, que fue una puesta en valor, y entiéndase aquí puesta en valor, un proceso de documentación. En términos de conclusiones de esa documentación que realicé, las rutas de exploración y reflexión del Ukiyo-e, o de la colección de estampas japonesas clásicas, siguen la misma línea de los autores convencionales. Richard Lane, por ejemplo. No varía en nada. Ahora, otro punto que mencionaste era el tema del impacto del Ukiyo-e con relación a las otras obras, o el acceso a la información de esa colección. Desde la investigación que realicé en el 2011, bueno, desde el ingreso de esa colección al museo o al archivo, nunca se han expuesto, nunca se ha entregado información de libre uso, las imágenes no han sido fotografiadas, de hecho, el 2011 fue cuando se hizo una imagen matriz. Y, bueno, el material disponible es muy acotado. Es muy acotado. Yo también, y esto lo digo con un cierto dejo de pudor, tuve problemas para obtener el permiso de utilización de esas imágenes. Así que, no debería decirlo así, pero... Mi punto, como para sellar la primera parte de tu comentario, es que el nivel de reflexión, de discusión y de estado de resultados problemáticos en torno a las colecciones de arte asiático, es muy disparo en lo que sucede en Chile con lo que sucede en Brasil. Es decir, en términos de resultados concretos de la investigación, en corpus bibliográficos de interrogación, problematizaciones, es decir, fundamentación y asentamiento de problemas de una comunidad investigativa, y por lo demás, de proyección. Entonces, es disparo en ese sentido. Por eso, también con bastante precaución, escribí las consideraciones preliminares en la investigación. Porque ciertamente, el material bibliográfico que tú trabajas es muy amplio respecto al mío. Sin embargo, a mí, con ese corpus, sí me permitió problematizar en la forma que lo hice. La distinción, a partir de esta cuestión, la distinción que tú mencionabas sobre profano sagrado, ciertamente es una distinción de todo lo que es el arco teórico occidental. Sin embargo, en el estado actual de documentación y de reflexión de la colección de estudio, ese tema está patente, pero no como un binarismo profano sagrado, sino del siguiente modo. No hay ningún tipo de explicación o reflexión de cómo un concepto que viene de una raigambre, vamos a decirlo, en cursiva, religiosa, pasa justamente a significar lo contrario. Como consecuencia, se ha pensado el objeto artístico y el objeto museal exento de cualquier tipo de dimensión religiosa o de simbolización que apele a cualquier tipo de dimensión que no sea lo estrictamente representacional. Insisto con el punto. La particularidad que tiene esta colección es que el concepto de lo representacional se ha radicalizado a tal punto por el material bibliográfico que tú tienes la posibilidad real de que una colección de Ukiyoé conviva con registros históricos e ilustraciones geográficas de Chile. Ese no es un error museológico o museográfico, sino es una reflexión estética. Es un tipo de experiencia estética que ha determinado el acercamiento a esas obras. Pero eso está dado por la bibliografía. Mi texis. Entonces... Falta el salto de unos autores a otros, que también mencionan. El salto de unos que son como muy... que falta el espacio intermedio. Ah, Sandiquita. Sí, sí, claro. Claro. Un punto que me está recordando Cristóbal es el salto de los autores. El salto de los autores. Como paso de Fenalosa a Sandiquita. Esto tiene que ver con el concepto de imagen. Tú puedes decir, a partir de ciertos autores, que lo que uno habita actualmente es una iconósfera, es decir, un universo de imágenes. Y sin embargo, hay una imposibilidad de categorizar o de definir qué es una imagen. Tú puedes decir lo contrario. Qué ya no es una imagen hoy en día. Por lo tanto, la imagen se presenta también como un problema de definición o construcción de su propia densidad. En Fenalosa, no percibo yo en la investigación un problema de la imagen, en tanto que imagen, en tanto que teoría de la imagen. Sin embargo, sus concepciones sobre la obra, como se anuda el fenómeno artístico en Japón desde la mirada fenolosa, genera un comportamiento directo en la forma de configurar imagen, o de entender la imagen, desde una perspectiva retrospectiva, vista desde el presente. Por lo tanto, esa cuestión yo la denominé imagen delimitada. Frente a eso, yo tengo que... Ese sería el falso positivo. Claro, a partir de ello. Entonces, a partir de ese comportamiento de las obras, en su dimensión de imagen, hago la pequeña escisión, entiendo la obra como un cuerpo multidimensional, del que yo solamente tomé una vista, un vector, que es la imagen. Entonces tengo que construir ese corpus para una categoría de imagen que sea efectiva, pertinente y operativa frente al problema del ukiyo-e, que yo he detectado. En ese sentido, y allí tú perfectamente me puedes criticar y echar abajo todo, ¿por qué hay buena soberanía de autores occidentales? Y eso literalmente tiene que ver, porque no tengo acceso a otro tipo de fuentes más específicas. Por lo tanto, tengo que bordear para intentar llegar al mismo puerto, pero a través de otra ruta. ¿Cuál es el final de esa ruta? Sandikita. Sandikita tú puedes pensarlo como un filósofo o un esteta de la deslimitación. La imagen para Sandikita no es meramente representacional, no está ancorada en una mediación directa con lo real. Y ahí después podemos entrar a discutir cuál es la espesura de esa transgresión de la imagen. Pero para llegar a eso, tuve que construir un concepto de imagen, que es fundamentalmente todo el capítulo 3. Como lector me puedo decir lo siguiente. Por lo general, y es algo ineludible, toda investigación es episodica. Tiene que ir por segmentos lógicos. Mi investigación exacerba esa cuestión. No se puede entender el capítulo 4 sin haber pasado por el capítulo 1. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 doy a entender un modo de acercarme a un fenómeno artístico japonés sin entrar de lleno al problema del orientalismo, que es la imposibilidad de generar saber sobre esa otredad oriental a través del cárcel epistemológico. Que es algo que tú mencionaste quizás implícitamente. Al mencionarme, bueno, porque estás usando ciertos autores occidentales, o bien ciertos modos de entender el ruquillo de provienen de esas lógicas occidentales. Es un problema ineludible, pero tuve que entrar de lleno y justificar ese ingreso. Capítulo 1. ¿Cuál es la justificación? Hoy en día, históricamente, el concepto de arte desde Tartarkevich ha significado una taxonomización del propio concepto de arte, los objetos a los que ese concepto de arte acuña y las relaciones que se tejen entre ellos. Entonces tú puedes decir, en el contexto del japonés, del japonés de Fenolosa, el modo en que él está pensando el fenómeno artístico japonés y el ukiyo-e responde a ciertas lógicas de carácter paradigmático del arte vigente, de las expectativas de arte de ese entonces. Entonces, frente a eso, yo propuse, digámoslo así, un concepto de arte más avanzado, o sea, más contemporáneo, que es la del fenómeno artístico. Fenómeno en el sentido de inagotabilidad, multidisciplinariedad, multiplicidad de enfoques, de una excedencia que incluye al soporte artístico, las instituciones del arte, la crítica, etc. Entonces, frente a ese corpus nuevo, y pensando que mi objeto de estudio es también una colección, ingresé a una problematización y reflexión. El otro punto que tú me mencionabas es el problema de la categoría de arte, pero el capítulo 1 es justamente eso, el problema de la categoría de arte, se puede estudiar un fenómeno que no se consideraba arte desde las lógicas occidentales. Y ahí hay una cuestión bien interesante, porque, claro, desde el punto de vista de la producción artística japonesa, el concepto de arte, desde la taxonomía de bellas artes, las artes decorativas, tú puedes pensarlo desde el siglo XIX en adelante, pero no hacia atrás. Y sin embargo, los objetos que nosotros tenemos relación o experimentamos en el espacio museal, esta palabra pongámosla en cursivas, están contaminados. De otro modo, y una pregunta muy perurullesca, muy simplona, la experiencia que yo tengo, en cualquiera de sus dimensiones, con los objetos artísticos japoneses o asiáticos en general, es pura, es decir, ¿tengo una mediación directa con una densidad, por decirlo así, japonesa, china, coreana? La respuesta sería no. De hecho, desde Bach Sardal, él te está diciendo no. Lo que hay es una mediación entre un espacio institucionalizado, lógicas conceptuales del espectador y del propio espacio institucionalizado, y esos objetos que entran a su custodia. La colección de estampas japonesas clásicas, notes el nombre también, está mediado justamente por el aparato bibliográfico, y también por las propias lógicas de documentación del archivo central Andrés Bello. Por lo tanto, es un objeto contaminado, mixturado, con el que me estoy enfrentando. Entonces, claro, en ese sentido, perfectamente tú puedes censurar mi investigación, en el sentido de decir, mira, el Ukiyo-e, desde la bibliografía propiamente japonesa, desde la investigación avanzada japonesa, no es tanto como genera imprecisiones respecto a lo que tú pusiste. Pero mi objeto de estudio no es puramente un Ukiyo-e. Es una colección de estampas japonesas clásicas. Está en esa tirantez disciplinar. La otra pregunta, ¿cómo fue que me relacioné con la colección? Es una colección que estaba botada, no había ningún tipo de estudio, estaba guardada en muy malas condiciones, y por una práctica que hice en el espacio, la conocí y realicé una puesta en valor. Muy simple. El tema, fenolosa, ¿por qué no he mencionado fenolosa respecto a lo que yo he como pintura? Como pintura. Esa es la segunda pregunta. Yo noté en fenolosa, y sobre todo los autores que se van desgranando del pensamiento fenolosiano, ciertas discordancias y ciertas ambigüedades respecto de la propia categoría de Ukiyo-e. ¿Cómo se ha reflexionado? Lo que es la producción artística del objeto y el significado o la significancia que puede tener. En ese sentido, y atendiendo también que iba a caer en ese tipo de imprecisiones, no reflexioné propiamente sobre las definiciones, es decir, sobre perímetros delimitados de sentido sobre las imágenes, sino la imagen delimitada, quiero que tengas énfasis en eso, la imagen delimitada la atenacé al comportamiento, al comportamiento que adquieren las obras desde el pensamiento fenolosiano, como modo de ejemplariedad. A eso es lo que yo me atuve cuando leía fenolosa, cuando trabajé el concepto de escuela. Precisamente por eso. No tenía un modo, un corpus, de poder diferenciar nítidamente aquel al que se estaba refiriendo. El mismo tema del concepto de Shonin, que era la otra pregunta. Efectivamente, en todo el material bibliográfico con el que se documentó esta colección y parte del que yo trabajé, ancoraba la figura de Shonin a una regimentación mercantil, a una cierta, la palabra estácita, como parecía, clase social mercantil japonesa, protoclase mercantil japonesa. Y a mí también me generó ruido. De hecho, Sandikita justamente trata de revertir esa cuestión y pensar el Shonin como una transformación, el concepto de Mashishu. La teatralización, esta creo que es la última pregunta, seguro, la teatralización. Bueno, es el estadio conclusivo final de Sandikita respecto a una separación o distinción entre una caracterización convencional de lo que yo he como ceñido a ser una representación o mimesis de lo real, en el sentido más estrecho del término, a la posibilidad que el concepto de Urquillo sea mucho más amplio, es decir, sea una suerte de interpretación abierta de un modo de habitar mundo, una concepción de mundo, y en que el artista no voy a entrar a propósito porque no es bastante tiempo, a la discusión artista-artesano, me voy a referir de la misma manera o autor. No hay, en el sentido de que la teatralización supone que no hay una pauta predefinida de los modos de responder visualmente a la configuración de una imagen. Es decir, en la teatralización el Urquillo no está definido a una poética que defina los modos en que visualmente resuelve la imagen. Eso es lo que está diciendo Sandikita. Es decir, pensar el Urquillo como mera reproducción figurativa de lo real sería un horizonte estrecho. Porque como tú dices, el Monte Fuji, por ejemplo, no es simplemente una montaña. Excede la significación. Yo no puedo en ese sentido caracterizar cuál sería la significación final. Pero sí puedo por lo menos proponer que esa excedencia de sentido efectivamente concurra en la imagen. y pensar el Monte Fuji no simplemente como mera montaña. Sandikita apela a eso. En el fondo, Sandikita incandiente sobre el desplazamiento de las imágenes, la excedencia de sentido y la separación de la imagen en el Urquillo a lo mero representacional. Eso. Eso. Una última observación, Gonzalo. Cuéntame. Has hablado ahora la clase social de construir Chonin. ¿Es eso? Chonin es una cosa y Chonin. Ah, no, Chonin. No, Chonin es el habitante de la ciudad, pero Chonin es la clase comercial. Sí. Y después es más chino. Por hacer eso. Eso. Bueno, gracias. No, gracias a ti por el comentario y consulta, Magdalena. Le damos la palabra a la profesora Nichiko, por favor. Sí. Primero, gustaría agradecer a Gonzalo por esta oportunidad de leer las redes. a Gonzalo y por tuñor no es tan eficiente, tan fuerte cuanto Magdalena. Es más fuerte, señor, más voy a intentar hablar y cuando no entiendes, por favor, me pergúntate. Entra yo. Soy profesora de Historia de Arte de Asia y trabajo mucho en la conexión, la conexión, la circulación y el deslocamiento entre Japón y el ocidente. Y siempre es una gran dificultad olhar, mirar, estudiar o otro. Porque existe una lente, una lente cultural que es propia de la cultura. O mirar a través de una lente puede traer análisis muy distantes. Pero no hay como tirar la lente cultural, sacar la lente cultural y pienso que es una otra abordaje y puede traer conocimientos diferentes que un japonés estudiando Japón. Y pienso que es muy rico. Apesar de, sin embargo, aunque existe algunas veces una cierta mirada que contradice apropiada para ciertas análisis. Bien, a tese es muy grande, 322 páginas, aquí, en Brasil no es normal tener una tese tan grande y filosófica, yo no soy del campo de filosofía y en español existía una dificultad muy grande de leer la tese. Pero por mi entendimiento hago tres tipos de análisis. La primera es análisis formal. En análisis formal comienzo hablando de transcripción de vocabulos japoneses. Existe un método que los académicos utilizan que es el método HEPBURN. donde existe por ejemplo el prolongamiento de vocab hecho por un diacrítico, por un trazo encima de vocab que muchas veces es hecho por acento circunstancial. y otras veces es hecho por la duplicación de lo vogal. Por ejemplo, existe FUKEI GAP con acento circunlexo en su tesis existe FUKEI HANGA con dos LUCs y existen palabras con diacrítico contratos encima. Tiene que homogeneizar homogeneizar el uso de método de transcripción de prolongamiento de vocab en transcripción. Esto es un punto. Otro punto es la bibliografía. Existe los nomes de japoneses nombres de japoneses tiene orden sobrenome nombre o nombre sobrenome. Es una pregunta. Porque existen autores con nombre sobrenombre en apellido y otros con apellido seguido de nombre. Hay una mistura. por ejemplo, yo prefiero utilizar apelido y nombre en esta orden. Porque es así que se usa, que se utiliza en Japón. Otros pesquisadores utilizan nombre y apellido. Tiene que solamente homogeneizar. Existe alguna cintoparta de alguna información bibliográfica, las citaciones, citaciones, citas, las citas, por ejemplo, Okakura Esaidi, Regis de Brea, que no consta en la bibliografía también. Y las imágenes, cinta aparta de información de autoría de imágenes quien fotografó o viene de algún site de internet. Tu acervo sabemos que es siempre que hay una imagen nos colocamos lo acervo, la data de las imágenes, el tamaño de las imágenes que son importantes para analizar las imágenes. Paso para análisis estructural que está muy bien estructurado, pero de la misma manera que Madalena, siento la parte de descripción de colección de estampas japonesas clásicas, que usted explicó que hay una dificultad muy grande de tener acceso a esta colección. Realmente, hacemos una lista de ilustración na jese. Tengo que tener una lista de ilustración, tener una lista de colección de estampas japonesas, aguda mucho nuestra comprensión. Estoy siendo entendido? Sí, sí, sí. Existe también la cuestión de colección iconográfica. Sí. La colección iconográfica es una mistura de grabados, pinturas, acuarelas, de localidades diferentes, países, solamente asiáticos o de todos los países del mundo. Gostaria para entender, compreender la colección del QE dentro de la colección iconográfica, tengo poca posibilidad de compreender el contexto en que el QE se insere. cinco partes también de análisis iconográfica. Sé que su campo es filosofía, sin embargo, las granturas de colección podrían ayudar en mucho enriquecer el estudio o pesquisa o estudio que desarrolló. Por ejemplo, tenemos la grabura yamamba yamamba está escrito y esta grabura, este grabado hace referencia a una lenda de yamamba y es una mujer vieja de la montaña que es una especie de yukai. Yukai es una especie de fantasma. que aparece muy linda, muy joven, persuade los viajantes y después ofrece estadía y comelos. Esta lenda de yamamba y kentaro en específico nació yamamba 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 es una grabura que hace referencia a una lenda. Por tanto, no es descripción de lo real. Existe en la colección muestras, provas, de que lo que no es una descripción de lo real. Y pienso que toda obra de arte no es simplemente apenas una descripción. Arte es una obra abierta y no puede nunca ser entendida como la descripción de real. principalmente en Japón porque en Japón arte, obra, nunca fue lo registro de la realidad tal cual es. Una pregunta que gustaría de hacer es si conoces Mitate Mitate ¿Se conoce Mitate? Ah, no, no, no. Ah, no. No. Ah, sí, porque Mitate es una forma de estabelecer una relación metonímica entre temporalidades e espacialidades muy típica utilizada en Ukiyo-e. Por ejemplo, tiene dos lindas mujeres cerejeras y una ciudad de Tokio mirando a ciudad de Tokio y una representación de una lenda de otra narrativa de otras épocas de era de era Heian o de lenda china. Entonces, Mitate es una característica muy utilizada en Ukiyo-e también testemunha que Ukiyo-e no es simplemente la descripción de lo real. Sobre la bibliografía gostaria de complementar que Gonzalo, usted lee portugués? muy poco muy difícil entender portugués no no el académico un poco más pero se entiende porque Magdalena tiene especialista en Ukiyo-e y tiene un texto sobre Mitate que es rumoroso tiene un libro de pintura y escritura del mundo frutuante Shikawa Moronobu e Ukiyo-zoshi de 2002 y tiene también Ukiyo-e pintura del mundo frutuante editado pelo Instituto Moreira Sales cuando se realizó una exposición en 2008 100 años de la inmigración conmemoración de 100 años de inmigración japonesa pienso que es una bibliografía que puede incluir podría ser incluido en su pesquisa algunos análisis puntuales páginas 72 existe Nezumi Iro existe perdón hayro hayro como 72 no no es sobre claro está citando la parte sobre el lenguaje japonés el cajito el cajito no uno sí 72 existe hayro 72 73 disculpa hayro corte ratón porque hay es cinza no pato ceniza hay y ceniza y color de ratón se llama Nezumi Iro Nezumi Iro existe alguna referencia está cierta porém no es hayro mas Nezumi Iro la página 93 existe a denominação de Irogaki e Nangaki Irogaki es una cosa y Rangaki es otra Rangaki es los estudos de obras holandesas que se hace en la era Edo yugaki es lo estudio de las obras ocidentales que se hace en era 20 siglo XIX y no parágrafo anterior tercera línea afirma que Japón databa a 250 años más o menos de una actitud inescrutable a cualquier tipo de influencia franera pero es verdad porque Orangaku es una influencia holandesa en la era Edo y existe la influencia chichina 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 nunca fue considerado aunque chichina nunca era considerado extranjero para los japoneses la página 104 106 habla sobre bijutsu y gejutsu las artes decorativas no son exactamente gejutsu son yu bijutsu yu bijutsu yu bijutsu en contraposición a artes decorativas es o yu bijutsu gejutsu tanto bijutsu quanto o yu bijutsu fueron nombres inventados na era meiji bijutsu belas artes y bijutsu para una comprensión un poco más ampla comprensión lo teatro la ceremonia de Shah Ikebana y otras cosas página a existe algunas referencias como 165 que dices jíptico la imagen Madalena me habló que es tríptico yo no sabía también tríptico y que la página 166 también es tríptico la página es esto sí es egíprico porque existe dos imágenes compondo un cuadro como puedes ver acá chiquit te te interrumpo brevemente cuando aparece el término díptico yo lo copié tal cual es el título que se le dio a la obra ese nombre tiene entonces claro el problema es otro lo problema es la catalogación de activos lo diré de otra manera muy brevemente tú puedes preguntarme cuál es el nombre de esas obras el nombre real por decirlo así de esas obras no lo sabemos fueron bautizadas con esos nombres entonces cuando coloco díptico me estoy señalando el modo en que han sido museolotizadas aparece como díptico y así quedó así están documentadas en la página 2129 hay sui no jugá es sui es agua la chinta subí y gá diseño o pintura la página 238 existe el nombre Yagami Soetsu no es Yagami mas Yanagi Soetsu el fundador del movimiento Mingei en el final de la década de 1920 la cosa a shunga e Sí, el gra ya significa desenho o pintura. No hay necesidad de colocar E, Zunga solamente, no Zunga E. Madalena está lanzando en breve libros sobre Zunga que pesan 8 kilos, son dos volumes que pesan 8 kilos. Y una complementaridad para la explicación de la inexistencia del sujeto, esta inexistencia del sujeto reflete también en llamar las personas por el apelido, no por el nombre. No es el individuo, sino el colectivo. Y esto se reflete en la inexistencia de la perspectiva en Japón. La perspectiva es la visión del mundo a partir de una visión antropocéntrica. En Japón no hay perspectiva, no había perspectiva antes de la influencia ocidental. Penso que me aprecio mucho la utilización de conceptos triádicos, como la imaginería, imaginaria e imaginal, como la metafísica existencial y el semántico. Porque estudié la semiótica persiana y la semiótica persiana también es triádica. Existe la primeridad, segunda edad y tercera edad. Y como habla que el imaginario es un inédito, explorado, inexplorado, la primeridad es exactamente la parte inédita y original de Peirce. Existe una mirada visual que camina para una mirada de la mente. Y esto pienso que se refiere a imaginario. Gostaria de preguntar dos cosas. Yo leo la obra a partir de mi lugar, que es en cuanto historiadora, en cuanto curadora de arte. Y pienso que la filosofía tiene que tener una asociación con la realidad. Porque los pensamientos filosóficos tienen que no hablar, ligar, colar con la realidad. Entonces, cuando pienso en los museos, los grandes museos, grandes museos del mundo. El Metropolitano, Lurko, Bridge Council, Victoria and Albert Museum, Art Institute of Chicago. Todos estos museos hacen separación de las obras por espacio, una división geográfica. Y dentro de la visión geográfica, una visión cronológica. El Museo Nacional de Tokio, por ejemplo, hace la división cronológica. Para tener una aproximación imaginar con la obra, ¿cómo se debe hacer la exposición de las obras? ¿Cómo se imagina concretamente una curadoría de un objeto de arte como Ukiyo-e para tener una cognición del mundo? ¿Qué pista usted daría para los curadores? Bueno, esa pregunta no me la esperaba. Pero es provocativa en mucho sentido. Al igual que con Magdalena, me voy a quedar un poco en los comentarios hasta llegar a la pregunta. El tema de homogeneizar la transcripción, encuentro razón. No, eso no lo hice. Simplemente utilicé el nombre o la palabra en referencia a la obra citada. Lo segundo es sobre la forma de citar las imágenes. Tú me decías agregar las dimensiones, etcétera, etcétera. Nuevamente, con pudor, voy a indicar que el uso de citas es que yo presenté el que está normalizado por el archivo. Tenía que ceñirme a ese. Claro, sobre qué es la colección, que era una duda que te surgía, yo hice un pequeño resumen en las primeras partes del primer capítulo. Que yo describía en qué consistía la colección. El número de piezas, los autores que están comprometidos allí, y cuáles son las piezas con las que conviven. Registro de la expedición Malaspina, por ejemplo. Registro de John Marx. El Atlas físico y político de Chile, con las ilustraciones, etcétera. Un tema que es muy sensible, y que tú presentaste, el tema del análisis iconográfico. Y por extensión, el análisis formal. Claro, de hecho, tengo que decir que mi propio profesor también me lo hizo saber. Bueno, qué pasa con ese tipo de aproximación. Y no fue espontáneamente, o arbitrariamente, el hecho de no colocarlo. Fue un riesgo metodológico y conceptual. ¿Cuál es la razón? Convencionalmente, el Ukiyo-e ha sido pensado desde una metodología iconográfica. Eso define, sintomáticamente, el modo de abordaje. ¿Qué significa el análisis iconográfico? En términos de metodología. El principio inamovible es pensar la imagen como texto. Por lo tanto, ancorar en la imagen textualizada, un tipo de relación con un entorno. A través, por ejemplo, de fuentes literarias. Entonces, el análisis iconográfico como un análisis formal, definen también, a nivel museal, chileno, de esta colección, el entronque de cómo se ha aproximado y reflexionado la colección. Por lo tanto, puesto que mi investigación intenta separarse y abrir nuevas rutas de investigación, por fuerza, como pivote, también tenía que haber una desligación metodológica. Es decir, tratar de no volver a caer en el análisis iconográfico. Entonces, esa fue una apuesta, en el fondo. Y por eso, a propósito del siguiente movimiento que tú me indicas, el tema de la imaginería, el imaginario y lo imaginario. Precisamente, tú puedes colocar el análisis iconográfico en la relación entre imaginar y la imaginería. Pero lo que no está explorado es ese componente metafísico o esa concepción de mundo que es lo imaginal. Y puesto que eso imaginal, por definición de un embúlguer, corresponde a un sedimento simbólico, está separado de la forma en tanto que icono, iconográfico. Ahora, eso tampoco significa que no existe una correlación entre lo imaginario y cuerpos sensibles, o formas de sensibilización de lo real, la imagen. Coincido plenamente, y está puesto también en la investigación, el hecho que la propia representación como concepto no tiene por qué estar fijada soberanamente como una traducción o descripción de lo real. De hecho, si uno revisa la historia del arte, la teorización estética y teórica sobre el arte, la representación también cumple el papel de una idealización. De hecho, Arkane cita que, a propósito de las formas de resolver problemas visuales a través de lo figurativo, por ejemplo, la representación siempre es una adecuación de la realidad. Por lo tanto, nunca es una traductibilidad, sino que en esa adecuación hay un componente de idealización. Puedes pensar momentos como lo que es el realismo, el naturalismo, no simplemente como sentarse a, de alguna manera, sintetizar traductivamente el entorno. Sino hay un ajuste. Ese ajuste es un componente de abstracción, si tú quieres. Bueno, a tu pregunta, ¿cómo hacer una exposición? Ah, perdón, perdón. Antes que eso. Para terminar con el tema iconográfico. Claro, por una parte, trato de desligarme de ese asunto. ¿Por qué razón? Así como yo considero que una obra artística es una suerte de cebolla, en el sentido de que tiene múltiples capas, tú también puedes pensar que, desde un nivel metodológico, conceptual, una obra está recubierta de un aspecto formal, como imagen o como obra artística. Un aspecto iconográfico, un aspecto incluso paradigmático, como posibilidades de saber, y como técnica. En ese sentido, pensar lo imaginal ha sido un proceso de exacción o sustraer lo formal, lo iconográfico, y concentrarme en lo paradigmático, como las concepciones de mundo. ¿Qué es lo que define lo imaginal? Preguntarse cómo hacer una exposición de obras desde lo imaginal, no creo, me estoy, me estoy, me estás acorralando un poco, no creo que tenga relación directamente con un modo, un modo de colocar las obras en una pared, o construir un discurso de cómo debe ser la experiencia de esas obras colgadas en una exposición. Sino que pensar una colección y una exposición desde lo imaginal, significaría poner en precaución al espectador sobre los órdenes de expectativa, y bien digo, orden de expectativa como horizonte disciplinar de posibilidad de conocimiento, las configuraciones visuales que acontecen en la imagen. Es decir, esperar, por ejemplo, en un Kiyo-e, encontrarse con lo figurativo, en tanto que figurativo, en tanto que relación inmediata con lo real. Y entender, por ejemplo, que en una obra japonesa, de un Kiyo-e, hay concepciones de mundo que están palpitando, no desde un punto de vista iconográfico, formal, sino en formas de montaje, de articulación de los elementos constructivos de la imagen, formas de resolver problemas visuales. Es decir, como decía Magdalena, y tú también indicabas, tú no puedes poner, porque estás forzando, tú no puedes poner en la experiencia de una obra artística japonesa como lo que yo es, la idea que está ancorada a un sistema de la perspectiva, como dispositivo, o como aparato estético. Porque supone ciertos principios que están ancorados en una tradición específica del arte, un sujeto universal o un sujeto céntrico, que proyecta a través de la visión una esquematización del mundo, que se guarde pasivo, se comporta de igual manera y eso se retrotrae en la imagen. Los modos de montaje, la palabra montaje también es una fuerza, pero no encuentro otra manera de relacionarme con eso, funcionan desde otros órdenes. Tú también puedes decir, bueno, en el caso de Kiyo-e también hubo ciertas relaciones o experimentaciones con la perspectiva, pero son, digamos, periféricas. No siento que hayan sido el núcleo central. Hay otros movimientos que se están dando que constituyen lo imaginal. ¿Cuál es el contenido de lo imaginal? No lo sé. Simplemente lo que es el parentesco y el contagio fundamentan el problema, fundamentan la necesidad de exploración. Eso también es un tema no menor en relación al contexto de debate y reflexión local. Eso. A ti, Trigata, gracias. Gracias a ti, Chico. Bueno, vamos a hacer... Le doy la cabeza un poquito. Le doy la cámara, no sé, con el video. Sí, con el video. ¿El video? ¿Sí? Bueno, voy a ser breve porque ya creo que... Sobre todo la experiencia de trabajo y la rigurosidad en cuanto a todo lo que te han descrito, tanto Magdalena como a mi chico, me parece que hay bastante ahí de estudio. En general, para mí ha sido un análisis que hace Gonzalo muy minucioso, sobre todo este paradigma que se ha gestado en torno a la catalogación de Luquilloé como este sinónimo de pretensión testifical y representacional de lo real y social. A su vez también me parece muy interesante que se detenga tanto en la figura de Fenoyosa, siendo que siempre a la hora de llegar al estudio de Luquilloé en el arte asiático se menciona, pero nunca se ha hecho esta detención tan detallada que tú realizas. Y a veces incluso el análisis filosófico es tanto, es tan amplio, que se aleja en el fondo de este objeto central que es la imagen de Luquilloé. Entonces a veces daban ganas un poco de... Pero bueno, ¿cuándo llega la imagen, no? Eso, no obstante, creo yo que también le da una puesta en valor de justamente el sentido de la imagen desde la perspectiva filosófica, metas y física que tú realizas. Bueno, me parece también de una perspectiva y creación de imaginarios bastante, con una lucidez bastante abierta a la posibilidad de un acercamiento a la imagen que sugiere más bien como una idea de contemplar la imagen deslimitando, que es un poco, bueno, justamente lo que trabaja con Cristóbal Colzáfer sobre el tema del límite y que en lo personal creo yo que es algo que no solamente en Luquilloé, sino en otras áreas que Luquilloé, por ejemplo, veo específicamente en budismo, es algo que se puede también analizar y reflexionar en torno a eso. A su vez también otra cosa que quiero destacar de esta tesis es que nosotros nos encontramos hoy en día los estudiosos de América Latina sobre Asia en una parada de reflexión bastante, no sé si no iría yo profunda, pero sí con detención hacia cómo estamos llegando hacia Asia, o sea, cómo estamos entendiendo Asia siendo que siempre está presente el pensamiento eurocentrista, está presente el pensamiento también podríamos decir estadounidense, de otros, que de alguna forma nos ordenan a nosotros y nos ordenan en el sentido mental de cómo podemos entender o qué es lo que realmente está bien visto para entender el Asia. Eso creo yo que es algo, de alguna forma tú en todo este análisis teórico lo haces ver y a mi parecer se me hace algo bastante importante y ojalá que sirva justamente para seguir analizando desde esa perspectiva otras áreas de estudio. Bien, a ver, a mí sí me hubiera gustado también haber adquirido un poquito más un sabor más estético desde la imagen que era un poco lo que mencionaba justamente Magdalena y mis chicos y haber hecho un ejercicio de contemplación de una imagen que sea, entendiendo las limitaciones que tú tenías con respecto a la colección, deslimitando la imagen, o sea, haber hecho que de alguna forma lo haces un poquito, aludes a dos imágenes sobre todo de una de ellas esta imagen que mencionaste, perdón, del Bodhisattva Fugen, y que en lo personal sí me llama más la atención por el hecho de mi estudio sobre budismo, pero ahí hubiese estado quizás interesante haber hecho una especie como de acercamiento, aventurarse a esta sensación de ilimitación del oral transitorio, entendiendo que la base del estudio no es la iconografía como mencionas tú, sino más bien ideológico, y ahí está la pregunta, ¿hasta qué punto podemos llegar a ese aspecto metafísico si no nos vamos a esas características que están ahí y que justamente nos van a llevar a la delimitación? bueno, a propósito de este personaje, Bodhisattva Fugen, hubiese sido también interesante ciertas notas al pie, creo yo, siendo que la descripción iconográfica no era el centro pero sí ciertas notas al pie en que explicaran quién es el Bodhisattva Fugen, ¿no? por ejemplo, saber que se trata del Bodhisattva Samantabhadra, que en aquella época de Heian era bastante popular su adoración, que tiene esta especie de transmigración en que puede ser una persona, un ser humano, ¿no? y por lo tanto aparece esta figura femenina sobre el vehículo de este Bodhisattva que es un elefante blanco, todas esas lecturas justamente y justamente está este vínculo que está constantemente presente en el Japón y en China también, ¿no? yo me dedico más a China, por eso que también me vinculo a eso, pero de esta separación, que no hay separación en el fondo, entre dos mundos, entre lo sagrado y lo... ¿y esta figura, perdón, de la vida que tiene que ver con eso es la que viene en la tesis, dentro de esta de la lectora sobre este fondo delante? claro, es que se llama así, se llama... ah, es la misma, ¿no? sí, se llama joven mujer como el Bodhisattva Fugen y ahí uno puede interpretar muchas cosas, ahora claramente lo que menciona Gonzalo sobre la forma de titular, en este caso tiene que haber una referencia por detrás porque saben que es el Bodhisattva Fugen, ¿no? pero claramente también ahí no hay una cosa, algo que te diga es que es la reencarnación del Bodhisattva Fugen de tal época y según, no sé, la secta Shingon, que tenían una especial referencia, o más bien adoración a este Bodhisattva, en fin todo ese tipo de elementos a mí me parece que son elementos muy importantes y que también está dentro de esta esfera, o más bien esta deslimitación de la imagen en cuanto a ciertos aspectos de escritura, yo la verdad es que creo que hay una reacción excelente no es fácil hoy en día encontrar textos bien escritos y me parece que Gonzalo se destaca en eso, hay una muy buena redacción en tu escritura debo decir que es compleja, y eso ya lo hemos hablado con Gonzalo yo no soy filósofa, por lo tanto para mí muchas veces es complejo la utilización de ciertos términos pero, y varias veces tuve que releer, varias veces para comprenderlo y bueno, también lo que mencionaba también Magdalena y mi chico sobre algunos términos en japonés que hay que revisar, incluso algunos términos en alemán que los das, das por supuesto que uno lo sabe y la verdad es que algunos después lo explica y otros no, quedan ahí y que tendrían que echarle un vistazo pero muchos al final terminan explicándose, pero en su primera mención no menciona o no hace una nota al pie y que creo yo que en general hicieron falta notas al pie o sea, hay mucho contenido que de repente lo repites por una necesidad de que se quede bien claro y que eso parte un poco de la forma en como se escriben las tesis aquí por lo que he visto de filosofía pero a veces es más bien más útil cierto elemento, cierto contenido bajarlo como nota al pie y saber que eso ya no es como primera información a considerar bueno, también lo que mencionaba Magdalena y mi chico sobre otros investigadores japoneses y yo también, aparte del trabajo que menciona mi chico sobre Magdalena te recomiendo mucho el trabajo independiente que no sea el trabajo filosófico que tú estés realizando de Amaury García, que te lo había comentado Amaury actualmente está en un proceso de estudio de colecciones de ukiyo-e a nivel de América Latina o sea, allí puedes considerar también conversar con él y acceder a sus publicaciones que también tiene libros sobre ukiyo-e, yunga y... Sí, conversé con Amaury a propósito de... Sí, es que como tampoco lo vi en la bibliografía, ahí yo dije, bueno... Sí, porque no me pasó ningún texto Bien, y bueno, tenía algunas preguntas, algunas ya las hemos conversado pero primero, desde... con respecto... bueno, a mí más o menos me había explicado un poco el asunto de los conceptos de Wabi y Sabi, que los menciona con respecto a la sustancialidad y esto incluso también me parece importante saber un poco la opinión tanto tuya como de los demás expertos de acá ¿Cómo podemos... es posible desde la idea de lo imaginal considerar también esta cercanía que pueda tener dos términos que son de origen chino pero que son desarrollados en la estética japonesa principalmente, Wabi y Sabi y cómo podrían de alguna manera incorporarse a ese discurso ideológico más allá de lo iconográfico porque creo yo que Wabi y Sabi justamente, por ejemplo, en las imágenes que están vinculadas por dar un ejemplo con el aspecto budista a propósito del mismo término de ukiyo tienen una cierta relación que me parece que hubiese estado bien haberla... haberse referido como segunda pregunta, ¿cómo podríamos... que ya... bueno esto es parte de lo que ya han mencionado que todavía a mí no me queda 100% claro cómo podemos hacer ese trabajo metafísico sin hacer una breve descripción o realmente ya estás con la idea de que sí hay que llegar a la imagen para poder hacer ese trabajo metafísico de lo imaginal o sea, ahí como quizá aclaro un poco desde tu perspectiva ahora desde todo lo que ha pasado ahora y finalmente, bueno, lo que te mencionaba sobre las bases, sobre más bien la parte del contenido budista y que tú ya me avisaste, ahí vas a hacer un cambio sobre la bibliografía porque es muy importante ahí tener base... ¿Revisaste ese...? Sí, sí, que a propósito de los sutras y bueno, la información sobre las cuatro nobles verdades y toda esa información que es lo personal, ahí sí hay que llegarse a tenerse mejor a una fuente bibliográfica más clara en cuanto a su traducción de quién viene y de dónde viene la base, si son textos clásicos, en fin, todo eso... Y finalmente, que ya algo también que mencionó mi chico, que me llamó un poco la atención cuando dijo que en realidad lo chino nunca se ha considerado algo tan foráneo, ¿no? Pero eso también es un límite dentro de este otro límite que se construye después con Occidente, ¿no? Entonces, ahí también quisiera, y esto es una forma de, ojalá quizás, una propia opinión tuya personal cómo se podría también entender eso desde ciertas imágenes, como vuelvo de nuevo a las imágenes quizás más vinculadas en el caso del budismo que viene de Corea, de China y con toda la transformación y el budismo en sí ya está limitado, ¿no? O sea, porque lo que se escribe del budismo se escribe 500 años después de que nace el Buda y ya hay una limitación de todo eso ¿Cómo podrías tú también referirte a esa parte, a ese otro paradigma, ¿no? Que podría también influir de alguna manera en esto de lo imaginal o no imaginal? Claro. Bueno, parto con un comentario a las profesoras, algo que habían dicho de la falta de unas cuantas bibliografías en el apartado bibliográfico. Bueno, entonces, claro, las profesoras me habían dicho que faltaba anotar en la parte de la bibliografía ciertos títulos. Sí, olvidé mencionarlo, me faltaron cuatro y ya los incluí en la versión final así que esa parte está revisada. El tema de la nota al pie que hace mención Elvira es correcto y es una decisión intencionada. Tengo un trauma con Panofsky, un tipo que redacta unos pies de página que son literalmente páginas de pie de página. Entonces, por una cuestión estilística de continuidad de lectura prefirió omitir el pie de página salvo cuando hiciera referencia a las traducciones. Ahora, la primera pregunta, ¿cómo llegar a lo imaginal sin pasar por lo iconográfico? Claro, esa es una pregunta que tú puedes calibrarla de varias maneras, pero fundamentalmente está tenida al propio concepto de teoría de la imagen. Yo propuse, mencioné dos autores que son fundamentales para esa cuestión. Omón y Deuté. En ellos hay una separación radical e irreconciliable respecto a este punto. Deuté y Amón parten de un horizonte en común. Toda imagen es situacionalidad, es decir, componentes o elementos visuales, compositivos, que configuran la imagen, que están atenazados por la coyuntura, espacio-tiempo de cada sociedad o cultura. Pero allí inmediatamente se genera la decisión. Omón dice, tú puedes construir una teoría de la imagen a partir del estudio de esos elementos situacionales, proyectándolos en la idea de un dispositivo. El dispositivo define un movimiento abstracto de ideologías de la mirada. Es decir, toda imagen, lo que contiene, más allá de elementos iconográficos, es un modo de descubrir la mirada, antropológicamente situada. Es decir, un movimiento que se va haciendo a sí mismo en el tiempo, como un gran tronco con ramificaciones, y que genera concepciones de mundo desde lo visual. Y allí se engarza el tema de Gutenberg, la imaginería, el imaginario, el imaginal, etc. En Deuté, por ejemplo, a contrapelo, se liquida la posibilidad de una teoría de la imagen. ¿Por qué? Porque esos elementos situacionales quedan en eso, pura coyuntura, y le da un espacio problemático al aparato, a la técnica. Una técnica que es capaz de construir época, como señala él. O sea, define los modos de sensibilización del mundo. ¿Cuál es ese aparato, o el aparato más importante, o el que le da más énfasis? Entonces, así como está emplazada esta investigación, sobre todo en lo que va de la segunda parte, la intención es proyectar un campo de estudio que justamente desligue la responsabilidad del sentido de la imagen a lo iconográfico, y estudia los modos de construir una ideología de la imagen. Un modo de dar sentido al modo de mirar, a la observancia. En ese sentido, cumple la labor de, digámoslo así, un horizonte metafísico. O, si tú quieres, trascendental, en la medida que es compartido. Entonces, allí tú entrarías de lleno al problema que había mencionado mi chico en la última intervención, el hecho de, claro, el ukiyo-e no puede pensarse meramente como representación, en el sentido duro del término. Y sin embargo, convencionalmente, por las fuentes secundarias por las que se ha catalogado esa documentación, esas colecciones, acaece en ese lugar problemático. A tal punto, y esta es la radicalización y el aspecto tan singular de esta colección, que se similariza a nivel de institucionalidad museal, que un grabado europeo del siglo XVIII sea igual, taxonómicamente, a un ukiyo-e. El punto no es que convivan espacialmente. El punto es que los órdenes de expectativa y los órdenes de aprehensión son similares. Ese es el gran punto. Entonces, Omon, Wunensburgen, el propio Backsandall, van a poner llaga a esa cuestión y decir, no, aquí hay una distinción que tiene que ver con el propio mirar. Hay una especificidad, no sabemos cuál. De hecho, justamente el ejercicio investigativo, las trazas investigativas del parentesco y el contagio, es de alguna manera visibilizar lo imaginal como con cierto contenido, que ahora preliminarmente no puede conjeturarse definitoriamente. Ese es otro riesgo que también podría caer en investigación y que a toda costa quise evitar. Ahora, el riesgo es volver a redefinir el ukiyo-e. Es decir, salir de una definición y asentar otra encima. Generar una suerte de cartografía enciclopédica. Y mi idea no es esa. Nunca fue debido, precisamente, a que el ukiyo-e es, ante todo, un fenómeno. Un fenómeno de estudio. Por lo menos desde las disciplinas contemporáneas. No es un carácter enciclopédico ni cerrado. La otra pregunta, que tiene que ver sobre el tema del budismo, o cómo entender ciertas relaciones a partir de fuentes bibliográficas budistas, o un problema añadido, la respuesta es más corta. Porque en estos momentos no podría. Porque no tengo fuentes referenciales bibliográficas, no tengo horizontes conceptuales. Y, sin embargo, sí puedo anunciar lo siguiente. La confrontación que hoy en día se da en el espacio local del museo en relación a estos objetos que tienen sentido, que están por fuera de esta institucionalidad, y, sin embargo, han ingresado, es un problema de paradigmas. Bueno, con eso termino la... Bueno, sí, me salvo, y profesor, y profesora, lo que ocurre es que estamos... El señor secretario de estudios acaba de consultar, estamos un poquito pasados de tiempo, entonces... ¿Qué hora hay, discúlpame? Llevamos casi tres horas de... Me disculpo. Por razones... No, 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 ha ocurrido, sí, a veces ha ocurrido. Vale, a veces ha ocurrido. Pero, por razones de tiempo, entonces, vamos a tener que apretar el proceso, terminar acá la parte expositiva y las preguntas, dejarnos tal cual, de manera que ahora pasaríamos a la deliberación y a las notas. O sea, no vamos a alcanzar a intervenir ni Eugenio ni yo, pero esto suele pasar. Y no está en rato tampoco. ¿Ya? Por razones de tiempo. Por razones de... Vamos a liberar ahora entre la comisión, ¿no? Por lo tanto... Terminamos a confiar en los retires. Bueno.